Música 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 Carajo pero que cosa mas grande, esta mujer siempre está buscando la minima oportunidad para salir del lado mero, donde coño esta la metía Música Música Eso que cosa es Madre mía, como este esa Eva Uy Y a aquella Que clase naga por tu madre Y a esa que viene por ahí Coño Pero esto es una mesa buffet Música Ay dios, esa viene para arriba de mi Oh my God Oh my God bueno de una de las casas esta última me la vendió colorado un amigo mío pero yo tengo muchas y si tú quisiera alguna merendita lo que tú quieras pregunta por susana pérez que ella es la housekeeping de aquí desde la casa la que atiende la un marco o marco un más gots metisorger y estoy estoy ensayando lo de la canción de así que tú eres dueño de la casa yo estaba hablando con la muchachita porque me estaba preguntando dónde estaba el baño y yo le dije con esas nalgas que tú tienes tú no cabe en un baño aquí la mano de trabajo que la boca quisiera caca pero eso es eso no pasa nada un besito que me voy porque tengo la chapeadora encendida y se dame la billetera a la billetera sí sí yo te doy la billetera ahora mismo dámela con dinero dámela con dinero porque tú tienes que llegar a estos límites para que tú quieras bien tener a mi favor me vas a dar la billetera porque voy a quedarme con uno de los cuerpos que acabas de vacilar ahora mismo o no te vas a operar si si te vas a operar hasta las tetas como aquella que está allí y te hace las marcas como la que tiene pelo negro metiendo y mira tú ves aquella que está sentada y la rubia te hace la cinturita así perfecto no te preocupes que yo me voy a operar y voy a dejar dinero para ti no no para mí no yo estoy bien yo no necesito para mí no no sino es para que te operes es para que te compres unas gafas y no se te vean los moretones que te voy a dejar camina camina y una camina